En el ejercicio dice transformar 0.0003 parsec a minutos. Son unidades de tiempo, vamos a ver la cuestión de los parsecs, cómo están por acá. De parsec no tenemos a minutos, de parsec tenemos a años. Bueno, podríamos hacer de parsec a años, luego de años a días, luego de días a horas y luego de horas a minutos. Vamos a tener varios factores de conversión. Podríamos ir de parsec a años, de años a meses, de meses a días, de días a horas y de horas a minutos. Tendríamos dos métodos, uno en el que no tomamos en cuenta los meses y el otro en el que sí. Bueno, creo que haciendo el primer método, pues el otro ya se verá un poquito más sencillo. Y yo no le voy a hacer por meses porque aquí el mes dice 30 días y tomamos en cuenta que en realidad un mes no tiene específicamente 30 días como valor constante. Entonces aquí vamos a, de pronto, el ejercicio va, en este van a producirse un error. Entonces vamos a hacer el factor de la conversión sin pasarnos por meses. Entonces, dicho esto, necesitamos nuestros factores de conversión. Veamos, de parsec a años. Entonces, un parsec tiene 5 años. De años, pasémonos a días. Entonces, un año tiene 365 días. Luego de días, un día, tenemos 24 horas. Y una hora tiene 60 minutos. Y con eso completamos la transformación requerida. Parsec a minutos. Entonces vamos, de parsec a años. De años a días. De días a horas. Y horas a minutos. Entonces, vamos haciendo 0.0003 parsec. Como tenemos parsec arriba, debe aparecer parsec abajo. ¿En dónde está? Acá está. Un parsec. Tiene 5 años. Se eliminaron los parsec. Ahora, como tenemos años arriba, tiene que aparecer años abajo. Entonces, acá está. Un año. Tiene 365 días. Se eliminan los años. Ahora vamos de días a horas. Entonces, dice, como tenemos días arriba, deben aparecer días abajo. Entonces, aquí está. Un día. Tiene 24 horas. Y como tenemos horas arriba, deben aparecer horas abajo. Por lo tanto, aquí está. Una hora. Tiene 60 minutos. Completando el ciclo de transformación. Veamos. Parsec a años. De años a días. De días a horas. Y de horas a minutos. Ahora, como tenemos solo números diferentes de 1 arriba, debemos realizar la multiplicación. Como vemos aquí, en el denominador no tenemos valores diferentes de 1. Por consiguiente, no tomamos en cuenta estos valores del denominador. Solamente los del numerador. Entonces, dice, recordemos que la coma de los decimales en nuestra escritura tradicional en la calculadora corresponde al punto. Entonces, sería 0.0003 por 5, por 365, por 24, y por 60. A ver, revisemos 0.0003 por 5, por 365, por 24, y por 60. Dándonos 788,4. Recordemos que el punto de aquí es la coma en nuestro sistema tradicional de escritura. Minutos. Minutos. Y esta sería la respuesta del ejercicio.